A tres días de que concluye el plazo para entregar las pruebas de cargo y descargo en el marco del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, Edgar Neira, abogado del primer mandatario, remitió sus argumentos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Lo hicieron también los proponentes del proceso que cumplieron con la singularización de la prueba. Son 11 pruebas documentales que recogen 958 fojas, además también que hemos entregado videos y audios que relatan el entramado de la empresa pública Flopet con el señor Hernán Luque Lecaro, con el señor Danilo Carrera, Rubén Chérez. A esto se suman 12 comparecencias que tendrán como objetivo comprobar el presunto delito de peculado en el contrato de Flopet y Amazonas Tankers Pool. Sin embargo, desde la Comisión de Fiscalización se advierte que nada que no esté contemplado en el dictamen de la Corte Constitucional puede ser admitido como prueba. Un audio del 23 de enero también del medio digital La Posta, un link que no solo no fue anunciado en la demanda, sino que tampoco guarda relación con los hechos circunscritos por la Corte Constitucional, con lo cual tampoco podemos dar paso a aquello porque sería desacatar el dictamen de la Corte Constitucional. Este viernes, ante la Comisión de Fiscalización, Edgar Neira, abogado del presidente Lazo, advirtió también a los miembros de la Comisión de Fiscalización que no se puede pedir testimonios o documentación como prueba nueva. Llama mucho la atención que se planteen pruebas nuevas o una prueba nueva. La prueba nueva se justifica cuando habría algún hecho superviniente que, no siendo conocido por quien pide esa prueba, se justifica la aportación de unos nuevos elementos para demostrar estos hechos supervinientes. Esto ocurre mientras hay señalamientos de los miembros de la Comisión de Fiscalización por la resolución del Consejo de Administración Legislativa que dispuso a la Unidad Técnica Legislativa y a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, que realicen el seguimiento del procedimiento de juicio político contra el presidente de la República. El CAL está tomándose atribuciones que no tiene. Primero debería empezar a respetar la posición que tenemos cada uno como asambleísta. Nosotros somos elegidos por el pueblo y no necesitamos que ningún funcionario, por más respetable que sea, venga a supervisar la labor de un asambleísta y mucho más de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hasta el momento no se define quién acompañará a Viviana Veloz como interpelante en el juicio político. Podría ser Mireia Pazmiño o Rodrigo Fajardo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.